A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguinjillos, aquí me tienen nuevamente en el canal, aproximadamente las 4 de la mañana, y les comento que están fundando a Grefg. Alancito, pero ¿cuál es la novedad si siempre lo fundan? ¿Ahora qué burrada hizo? ¿O qué cagada hizo? Pues bien, ustedes saben que el 8 de marzo se declaró el fallecimiento del creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, aunque se sabe que había fallecido antes, ¿no? O sea, se demoraron en difundir la noticia, más o menos una semana, si mal no me equivoco, su fallecimiento sería el 1 de marzo, ¿sí? Si me estoy equivocando con la fecha, pues me corrigen, ¿sí? No pasa nada. La cosa es que, pues el 8 de marzo pegó el boom y todos, absolutamente todos, bueno, sí que es verdad que no todos, todos, todos en el planeta, pero ya saben a lo que me refiero, ¿no? Muchísima, pero muchísima gente, pues, este, usó las redes sociales para conmemorarlo, para rendirle homenaje, idolatrarlo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Akira Toriyama, pues, ha traído mucha alegría y felicidad a millones y millones de personas. Como les dije en mi video anterior, ¿quién no conoce Dragon Ball? Y si no conocen Dragon Ball, así el nombre, conocen a Goku. Uh, creo que, creo que incluso su nombre es más conocido que su, que el nombre de la propia serie. Pero bueno, ya, la cosa es que, pues, no solamente estuvieron personajes icónicos, como por ejemplo Masashi Kishimoto, el creador de Naruto, que le, que le dio unas palabras. Eh, Akira Toriyama, pues, tenía un, un discípulo, podríamos decir, o por lo menos un sucesor, Toyotaro. Toyotaro también, este, dedicó unas palabras. Eishiro Oda, el creador de One Piece. Masami Kurumada, ¿no lo vi? No, no, no lo vi. Él es el creador de Saint Seiya, hubiese sido chido. Y muchos, muchos mangakas más. Eh, bueno, también personajes, personajes públicos, ¿no? Streamers, youtubers, influencers y gente en general. Millones y millones de, de posts, pues, rindiéndole homenaje, fanarts, subiendo, subiendo extractos de peleas, este, icónicas, ¿no? Ya. Entonces, ahí es donde aparece nuestro amigurillo, nuestro amigurillo Grefg. ¿Por qué? Porque él pone, pues, muchos posts, como por ejemplo este. Gracias Akira Toriyama, gracias por crear Dragon Ball e inspirarme con los valores de Goku. No te imaginas lo importante que ha sido y se hará hace mi vida. Tu legado es eterno, descansa en paz. Ok, aquí está 1955-2024. Sí, muchos están utilizando, por ejemplo, esta, esta imagen en que Goku, pues, este, se está despidiendo, ¿no? Se está despidiendo con sus alas y la oriola. Hagámoslo, amigos. Aquí, a ver qué le dice. Solo por hoy no te diré nada acerca de tu amiga latina. Es un día tristísimo. De tu amiga latina. ¿A quién se refiere? ¿A alguien? Bueno, en directo. Depp Akira Toriyama. Nueva temporada de Fortnite. ¿O no? Aquí debe ser. Pero, pero bueno. Día triste. Fortnite me da que no. Ay, que le estarán escribiendo acá, Dios mío. En fin, en fin. No lo voy a buscar. Aquí, él retuitea esto. Akira Toriyama, bla, bla, bla. Este es de su equipo, Science. De hecho, Grefg ha dicho que, pues, ha sido fanático de Dragon Ball desde hace mucho tiempo. Él tiene reacciones, incluso, a los últimos capítulos de Dragon Ball Super, si mal no me equivoco. Y, pues, dice que su equipo está, o sea, el nombre está inspirado en Dragon Ball, ¿no? Descansa en paz, Akira. Sin ti, la identidad de nuestro club no sería la misma. Sin ti, nuestros colores, escudo y nombre no serían los mismos. Gracias por trasladarnos tus valores personificados en la figura de Goku, por enseñarnos lo que significa no rendirse nunca y por marcar a varias generaciones con tu arte y creaciones. Siempre estarás presente con nosotros. En nosotros. Este está bien chévere, está bien chido. Me recuerda cuando hicieron un dibujo también de todos los superhéroes llevando el ataúd del Chapolin colorado. ¿Cuándo? Pues, cuando falleció Roberto Gómez Bolaños. Rip to the God. O sea, este, la cabra. Con el fall... Ay, voy a pausar. Pausar, que diga. Con el fallecimiento de Akira Toriyama estuve reflexionando cuál sería mi momento favorito de todo Dragon Ball. Tras mucho pensarlo, sería este y me molaría saber el vuestro. El mejor personaje de la saga en su prime. En fin. En fin. No vamos a leer ahorita los comentarios. Acá también reposté a esto, ¿no? Kamehameha en todos los países, menos en España. Onda vital. Ah, perdón. Uy, uy. Pausé un momento el video para estornudar. En todos los países, Kamehameha, menos en España. Onda vital. Y hay muchas cosas más, ¿eh? Pero no voy a desviarme del tema. Pues bueno. ¿Qué ha pasado? Grefg sube un video. Que sería este. Carga, por favor. Carga. De Akira Toriyama, nueva temporada de Fortnite de Grefg. Pues bien, esto está dividido en dos, ¿no? La muerte de Akira Toriyama. Y, pues, su anuncio de la nueva temporada de Fortnite. Y eso a mucha gente no le ha sentado bien. Este es Jefar. Chicos, se murió Akira Toriyama. Pero hoy toca Fortnite y pone XD. Obviamente, si ha puesto esto es porque no le ha gustado lo que ha visto, ¿no? ¿Debemos parar el mundo por Akira? Sí debemos, le pone. En fin, seguimos mirando. Miguelillo. Grefg es la persona con menos tacto que ha pisado jamás la tierra. Dios mío, ¿qué es esto? Y, pues, ya pone... Pone la imagen, ¿no? La imagen del... Acá también. La imagen miniatura que tiene Grefg. ¡Qué asco de persona! Pone Hotzi. ¿Qué ha sido esto? Pone Luisardo, ¿no? ¿Ahí dónde está? Acá está. Ya, pues bien. De Hotzi, yo no sé si tomarle las cosas serias. Porque yo ya sé que a él no le cae Grefg. No le cae Grefg y sí estoy de acuerdo con él en que Grefg busca interacciones. O sea, las fuerzas. Pero, pues, este... Por eso, yo no sé si de verdad... A ver, ¿qué es lo que dice acá? Akira Toriyama y descansé. Era eterno. Así que, gracias de corazón, Akira Toriyama y descansa en paz. Vamos a ver la nueva... Pues bien. Como digo. Bueno, puede tener razón. Puede tener razón en que Grefg busca interacciones forzosas. Pero yo no sé si... Yo no sé si luego... Grefg haga algo bueno o algo, pues... Que no tenga que ser criticado y se aparezca Hotzi. La verdad. Porque sí veo como que le cae... Le cae mal. Porque creo que él lo ha dicho incluso en sus... En sus videos. Y Grefg ya ha dado una explicación de esto. Pero bueno, vamos a seguir leyendo los tweets. Este no todavía. ¿Qué ha sido esto? Mira que yo entiendo los homenajes y me parece fantástico que los hagas. Pero meter el nombre de Akira simplemente para darle más difusión a tu video de Fortnite... Es como que no da. Pero es simplemente una opinión. Acá. Si haces un video de Akira Toriyama que sea un homenaje y en solitario... No aprovechando la nueva temporada de Fortnite... El respeto a la altura del Betún. De Grefg solo es fanático de Dragon Ball cuando es tendencia y está en la boca de todos. Hay que caer muy bajo para esto. Esto también es algo curioso. Y sí, puede que sea así, ¿no? Solamente cuando Dragon Ball está en tendencia... Grefg como que aparece. Ya, la explicación que le ha dado... Por cierto, vamos a darle una vez el extracto, creo. ¿Dónde está? Ni lo veo triste. Eso sí que es tan bien, ¿verdad? Ha fallecido... A ver, no puedo decir a temprana edad, ¿no? Porque ya sería un adulto mayor, pero... No lo veía venir. Pensaba que iba a durar muchísimo, muchísimo más, ¿no? O sea, lo asumía por la calidad de vida que tenían los japoneses... Pero sí que es verdad que uno no tiene la vida comprada... Hay imprevistos... Tenemos enfermedades a veces letales... O nos da cosas las cuales nosotros no podemos medir. En fin, qué lástima, de verdad. Hace tiempo que no tenía un nudo en el estómago tan grande... Y mira que yo me considero una persona fuerte... Y que, no sé, hace mucho tiempo que no lloraba... Y hoy nada más despertarme, he leído la noticia... Ah, mira, ¿qué pasa? He empezado a ver tweets... He empezado a ver homenajes, tributos... Para quien no sea fan de Dragon Ball... O no haya supuesto nada en su vida... Es que... Es que la cantidad de dedicatorias, homenajes que han rondado por Twitter... Me imagino que por TikTok será lo mismo... Es incansable. No paraba, no paraba de retuitear. O sea, he retuiteado muchísimo, muchísimas cosas... Cosas, pues, bonitas a Akira Toriyama. Además también de los mensajes, pues, de estos mangakas, ¿no? También creadores de otros animes que muchos se han inspirado incluso en Dragon Ball. De hecho, la transformación de Naruto en modo Zenin, pues, se dice que fue basada... O tuvo la inspiración de Dragon Ball GT, de Goku, pues, en Super Saiyan 4. Aunque, claro, no ha sido el creador Akira Toriyama. Eso fue Toei Animation, pero sigue siendo Goku, ¿no? Lo mismo con One Piece. Akira Toriyama es el creador de Dragon Ball, que es el anime de mi vida. Y no por el entretenimiento que me ha dado, sino porque alguien como Goku, os lo juro, que yo considero que me ha dado... Ellos le llaman Goku. Nosotros le llamamos Goku en la TAN, ¿no? ...de los valores que yo tengo hoy presentes en mi puta vida. Y el anime continuará y siempre estará ahí, pero ha fallecido el creador de ese personaje, el creador de la saga. Entonces, una persona como yo, que Dragon Ball es lo máximo. Y que, joder, hasta tengo un equipo de fútbol que le puse los Saiyans. Significa muchísimo y, ya os digo, no... Pues ahí, ya... ¿Qué podría decir? Ok, ok, está bien, ¿no? Mérito, mérito. Porque entonces sí diríamos que él conoce de Dragon Ball, ¿no? Conoce de Dragon Ball o por lo menos le gusta. Le gusta bastante Dragon Ball. Pero ahorita vamos a ver algo curioso, ¿ya? Solo por el entretenimiento y la diversión que creo que me ha dado Dragon Ball. Sino también por cómo me ha enseñado a ser. Porque el protagonista Goku siempre es un tío que disfruta lo que hace. Que da buena vibra, que transmite buena energía. Siempre está empeñado en mejorar y ser más fuerte. Que para mí es el espíritu de superación que yo tengo siempre, siempre, siempre presente en mi vida. Y que es lo que hice enojo cuando matan a Krillin por primera vez. Siempre está luchando. También es un tipo que... Cuando están... Bueno, ya salieron ahí, de la habitación del tiempo. Estaban controlando... Controlando la transformación de Super Saiyan. Para batallar con Cell luego. Un día jodido y simplemente quería dedicar unas palabras a Akira. Que en paz descanse y gracias por todo lo que has creado. Porque tu legado es y será eterno. Así que gracias de corazón, Akira Toriyama y Descasa Paz. Vamos a ver la nueva temporada de Fortnite. Que apunta a ser... Bueno, ya se dieron cuenta, ¿no? Dedica unas palabras a Akira Toriyama. Ok. Quizá muchos habrán aplaudido. Pero inmediatamente después... Anunciada la siguiente temporada de Fortnite. Y pues... Ustedes ya han leído, ¿no? Él pone... Amigos, veo que a muchos os ha molestado que pongan el título Akira Toriyama y la nueva temporada de Fortnite. La verdad es que estuvimos en directo hablando del tema más de una hora. Y luego vimos el trailer de la temporada de Fortnite. Lo digo porque en el video parece que se pasa de la tristeza a la alegría en dos segundos. Y fue mucho más que eso. Guau, se entiende que se ha cortado también, ¿no? Decidí juntarlo en un video precisamente para no aprovecharme la situación y sacar dos videos ese día. Lo siento, si a alguien le ha molestado o no era la intención y que sepáis que el video está desmonetizado. Espero que os haya gustado el homenaje del inicio del video. Primeros dos minutos, el resto del video. Ya. Bueno, si está desmonetizado... Tampoco es que uno lo va a aplaudir. Pero, este... Mejor me callo. Mejor me callo. ¿Por dónde estábamos? Ya. Esto. Esto es algo curioso. Hotzi, pues, no solamente le dedicó a este tuit, sino también este ya. Dice, ni sabe quién es Tao Pai Pai. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que dice Grefg? Espérame. ¿De verdad? ¿Quién se va a acordar? ¿El nombre? ¿De ese puto random, tío? ¿Qué se lo cargarían de una hostia? ¿Es que vamos a ver? Parece mi padre disfrazado en carnaval. Yo nunca he visto a mi padre disfrazado en carnaval. Espérame. Mano. O sea, supuestamente se asume, a primera instancia, que a él le gusta mucho Dragon Ball, que él, pues, este, disfruta, ¿no? Disfruta del anime y se ha visto todo, todo Dragon Ball, pues, ¿no? Y Tao Pai Pai no es como que ha salido una sola vez. Pero, ¿cómo te vas a olvidar de su nombre? A ver, yo te puedo atracar que te olvides de personajes que hayan salido en una sola ocasión y como relleno. Como, por ejemplo, Píguero. No voy a dar todo el trasfondo porque vamos a hacer el video muy largo, pero, pues, les juro que yo me acuerdo incluso de personajes secundarios. Píguero, Konkichi. ¿Cuánto les apuesto que muchos de ustedes ni se acordaran de Konkichi? Pero siempre bromeaba con mi hermano de Konkichi. Ya. Otros personajes. Tenlong. También tenemos a Shura. También tenemos a Oro y Plata. Ellos solo salen una... Ellos solo salen una vez. Cuando Goku se va a entrenar, pues, este, después de haber vencido a los cinco peleadores de Oranai Baba, se va a entrenar por su cuenta porque el maestro Roshi lo manda que entrene por su cuenta porque él dice que ya no tiene, ya no tiene que más enseñarle, ¿no? Mientras tanto, Yamcha y Krilin sí se van a entrenar con él, pues, este, a Kame House. Pero Tao Pai Pai... Tao Pai Pai es el hermano menor del maestro Zuru. Es quien derrotó a Goku, pues, este, en... Uy, bueno, ¿no? En la ubicación donde se encontraba la Torre Karin y mató a Bora, el papá de Upa. Como no te vas a acordar, hermano. Que hubiese... Por eso digo, hubiese entendido si es que no se acordara de personajes, este, verdaderamente random o irrelevantes. Que tampoco, que tampoco voy a decir lo que han dicho por acá. A ver, Wevelcito dice... No entiendo a los fans de Dragon Ball que llaman intrascendente a Tao Pai Pai simplemente para defender a Grefg. Flaco, literalmente es un personaje que cambia las psiquis de Goku para siempre y le hace entender muchas cosas de la vida. A ver, pues, como que muchas cosas de la vida tampoco, ya. Sin él no conoce ni a Karin. O sea, este, al maestro Karin. Ja, ja, ja. Pone eso, Wevelcito. O sea, Wevel, ¿no? El de la tertulia. Pero yo sí que le pongo esto. No soy fan de Grefg, pero decir que Goku no hubiese conocido al maestro Karin de no ser portado Pai Pai sería una exageración. ¿Por qué lo digo? Yo digo, conociendo a Goku y su determinación de querer hacerse siempre más fuerte con o sin la muerte de Bora, él hubiese querido subir a la torre por el agua. Y me pone este usuario. No. Ese fue el evento que desencadenó que Goku subiera a la torre Karin. Exactamente. Ese fue el evento que desencadenó que Goku subiera a la torre Karin. Y esa es la cronología. Eso es lo que pasa. Pero yo le digo, Goku preguntó por la torre Karin antes de que muera Bora o a manos de Tao Pai Pai. Y le dijeron que a lo último vivía Dios. O sea, ahí no decían todavía que vivía el maestro Karin porque nadie lo sabía. Nadie había subido a la torre. Al menos nadie más que el maestro Roshi, pues, ¿no? Pero el maestro Roshi no es que les avisó a Bora y a Upa que se encontró un gato, ¿no? Y otorgaba el agua ultra sagrada. No estoy hablando de la cronología de la historia. O sea, yo no estoy hablando de que no pasó eso porque Tao Pai Pai venció a Goku con el Dodon Ba. Yo digo, y aquí lo digo, hablo de que con o sin Tao, Goku hubiese querido subir a la torre por su carácter. Y eso es lo que yo pienso. Goku, un niño en ese entonces que siempre ha querido hacerse más fuerte. O sea, desde pequeño él ha querido hacerse más y más fuerte. Pues, aunque no hubiese parecido a Tao Pai Pai, ya teniendo la torre Karin en su cara, yo pienso que él hubiese subido de todas formas. Aunque no hubiese matado a Bora, aunque no hubiese parecido a Tao Pai Pai. Pero sigo, John. Es que incluso si no hubiera subido ahí mismo, hubiera tenido que hacerlo más adelante para conocer a Karin y tomar el agua de los dioses para derrotar a Piccolo. Porque a él igual lo iba a despertar Pilaf. Si no, ¿cómo iban a vencerlo? Y luego pongo, es que forzosamente hubiese tenido que subir a Karin para el agua de los dioses y además para conocer a Kamisama. Incluso en otro panorama, Goku se hubiese interesado en Karin si conversara con Roshi que también tomó el agua ultra sagrada. Estoy que niego, estoy que niego que porque Tao Pai Pai le derrota a Goku, él decidió irse a la torre Karin. No, no estoy que niego a eso. Estoy que digo que pues este, incluso si no hubiésemos puesto en la historia a Tao Pai Pai, Goku, pues hubiese tenido que subir a la torre Karin. Si no era ahí mismo, iba a tener que ser después para que, para que este, se ponga todos los argumentos de, le, del maestro Karin que conoce a Kamisama, tiene que entrenar con Kamisama. Y pues así se tiene que hacer más y más fuerte, pues no, o sea, no se puede descartar eso. De que igual, es un buen personaje Tao Pai Pai, pues sí, de hecho me parece absurdo que hayan hecho, que hayan hecho esas comparaciones de Tao Pai Pai versus Mr. Satan. Es que en serio, quien piense que Mr. Satan le puede ganar a Tao Pai Pai, de verdad, de verdad, analicen bien, analicen bien. Pero bueno, ese sería el tema, ¿no? Están fundando, o bueno, quizá ya habrá parado un poco, pero ese es el tema del por qué mucha gente está molesta con Grefg, ¿no? Que dice que está utilizando la muerte de Akira Toriyama para promocionar, pues, la siguiente temporada de Fortnite, que a eso yo no tengo ni puta idea. Pero sí que me parece bien, bien pendejo que no, que no recuerde el nombre de Tao Pai Pai, de verdad. Es que le puedo decir. Entonces, apuesto que tampoco recuerde el nombre de, de Puar, por ejemplo. De Puar, de Ulong, Sabón, Dodoria. Me gustaría que le pregunten si es que en verdad los recuerda o no se ha visto y se ha salteado Dragon Ball. Pero es que incluso Tao Pai Pai sí sale en Dragon Ball Z, claro, sale como capítulo de, de relleno. Aunque en el manga no es Mr. Popo quien avisa de la nave. O sea, de la nave, este, la nave que usan Krillin, Bulma y Gohan para irse a Namekusei. Es Tao Pai Pai. Pero, bueno, no sé por qué siento que no lo sabría. A ver muchachos, ¿quién es Konkichi? Me dice quién es Konkichi. El que lo hice primero, pues le doy un corazón. Ay, qué oferta, ¿no? Va, lo corto aquí, sí, los quiero un montón, ¿no? Hasta la próxima.